Quieres que dispare? Ahorita mas luego Manos rápidas Perdidos la delantera Cuarto ese que esta en el punto Cuarto centro Más ojo Dale, deja ensiñar el lugar MAMANDO A ver esta UAB Y el resto me guardo para mas Es una masca herramienta misteriosa que nos va a ayudar mas luego Uy le di a través de la prueba Por puto Ahí le asaltarlo para que estén Viene Viene dos vinentos Viene dos vinentos Por ese corredor Lobito Viene dos vinentos 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 Jajaja Jajaja Eres sincreputa Que paga eres sincreputa Que huevada Como no le digo Jajaja Inutile Dentro Tu A.B. retirando Listo para salir Listo, así se farmé, vamos Y había sacado otro avito Jajaja Como los varones Jajaja A los ramos Jajaja 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 Este pobre vio pasar su vida frente a sus ojos Jajaja 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 Los móviles lanzaron... ¡Cambiando, cargador! Asegurado... ¡Dale que campero este hijo de puta! Tomamos la delantera. Estamos perdiendo Charlie. El enemigo tomó Charlie. Y nosotros bravo. Ya están yendo alfa. ¡Cambiando, cargador! ¡Rápido, activado! ¡Recargando! ¡Cambiando, cargador! ¡Aaah, puta madre! Asegurado que es bueno. El enemigo está tomando bravo. ¡Cambiando que bravo! ¡Rápido, cargador! ¡Fuerzo! ¡Justo detrás de Pink. ¡Ojetivo Charlie asegurado! ¡Rencargando! 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 Vamos por la mitad, mantengamos. ¡En el par! A verle al campero hijo de puta ahí atrás del camión cerca Fácil Por camperos los pasos Con cuchillo hijo de puta Con cuchillo hijo de puta Con cuchillo hijo de puta Ya les quiero ver hijos de puta Ah eran dos de un bravo Con cuchillo hijo de puta Mancoo 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 Misión cumplida Misión cumplida ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Le dejé encierro! ¡Por la espalda! ¡Ay, qué maldito! ¡Uy! 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 ¡Arriba! ¡Aaah! ¡Los agarré en el respaldo! ¡Aaah! ¡Se acostó encima de la termita! ¡Qué cúpido! ¡Hajajajajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Misión cumplida! ¡Buen trabajo! Creo que hice la última baja, pero... ...papié, me comporté muy pajero La primera era de advertencia Espero que no vuelva a pasar Que no me enteré yo que está peleando